El Gobierno de la Cuarta Transformación se ha propuesto transformar el sistema de salud y se ha fijado la meta de tenerlo como en Dinamarca. ¿Es esto posible? Sí es posible, ya que el Gobierno se refiere sólo al componente de la prestación de la atención médica, ya que en Dinamarca el sistema es 100% público, gratuito y manejado centralmente por el Estado de forma igualitaria para toda su población. Esta es la función que tendrá el recién creado órgano público descentralizado llamado INGEL-STAT, que brindará atención a la población sin seguridad social de forma gratuita, con un manejo central y 100% público, al igual que el país danés. Existen otros componentes del sistema de salud, como lo es el financiamiento, la gobernanza, la organización, entre otros. En estos componentes sí existen diferencias significativas entre el sistema de salud de México y el de Dinamarca, por lo que corresponderá a las administraciones venideras continuar con la transformación y consolidación del nuevo sistema de salud mexicano, el cual, al igual que Dinamarca, llevará algún tiempo para su completa consolidación. No se puede realizar de la noche a la mañana. Cada país debe considerar tener un sistema de salud de acuerdo con sus propias condiciones sociales, políticas, geográficas y culturales. Los éxitos y fracasos de todos los modelos de salud en el mundo enseñan que no hay un modelo ideal, pero siempre es bueno tener una referencia como el modelo danés. Una vez consolidado todo el sistema, y no solo la atención médica, podremos hablar de un sistema de salud propio, es decir, del sistema de salud mexicano. ¡Gracias!